¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para que ustedes vayan y la chequen porque ahí hay muchas más mochilas y las más populares están en ese primer video Hace poco les pregunté cuáles les gustaría ver y son las que están en el video del día de hoy Pero algunas más están en el otro video como el girasol, el escudo negro, están en el otro video Así que vayan a checar porque esta es una parte 2 La primer mochila hermanos, el primer tipo de jugador Estamos hablando del cabrón que tiene la mochila Galaxy Este güey tiene al viejo Jenkins de las skins exclusivas La reputa madre La primera skin exclusiva según yo es la puta Galaxy Y el VGT dice que la skin está horrible Pero que tal la mochilita, esta perra ¿no? Y es más, tu compita llega y te dice Mira, ¿qué pasó güey? ¿A poco no se ve bien chingona? Y tú dices, no, pues la neta sí se ve bien cabrona hermano Tiene al puto viejo Jenkins De las malditas skins exclusivas Y esta mochila es una verdadera mamada Tiene ahí una galaxia bien cabrona Porque pues la skin es la galaxia Y combina con muchas skins Se lo puedes poner literalmente a lo que tú quieras Y se ve bien chingona Un combo que se me ocurre ahorita Que he visto que se ve de poca madre Es con la lince Porque contrasta con el culo de lince enorme ¿no? Nos van que galán Entonces, una verdadera joyísima Y pues hay de dos con ese tipo de jugador El güey que se la pone y te dice Mira, mira mi skin Galaxy Mira mi puta skin exclusiva Que jamás se va a poder volver a tener Mientras tú estás ahí todo humilde Con tu skin Galaxy Pero versión mujer Toda pitera que salió en la tienda Pues este güey Tiene a la verdadera skin La puede padrotear durísimo Con su mochila Y por otro lado Está tu compita que la tiene Y ya le vale verga la skin Y ni siquiera la usas Y tú dices ¡La reputa madre! Ese güey la tiene Yo ya quisiera esa puta mochila Y este pinche perro Ni siquiera se la pone A continuación hermanos Ya venimos con las mochilas nuevas Las mochilas de este pase Las mochilas que se están comiendo A esta temporada Que todos dicen ¡A la reputa madre! ¡Qué buena mochila! Y vamos a hablar De una que en lo personal Me gusta mucho Se me hace bastante curioso Está muy cool Y es la mochila Groot El Groot chiquito El Groot en la macetita Que puedes llevar en tu espalda Es una verdadera chingonería Puede que para ustedes Sea una mierda Pero para mí Es una verdadera genialidad Y hay algo curioso Con esta nueva mochila Y es que No sé si ustedes recuerden Hace muchas temporadas Que los tryhards Que querían ocultar Que eran tryhards Se ponían la skin Por defecto Entonces tú decías ¡Ah! Vamos a rochearle a ese pendejo De seguro apenas Está empezando a jugar Y ya de seguro Está bien imbécil Y le rocheabas Y huevos Te decía ¿Cuál empezar a jugar? Hijo de su pinche culo ¡A chingar a su madre a la verga! Ahorita vas a patinar en la verga Y tú decías ¡Ah cabrón a cabrón! Y empezaba a construir bien perro Y editar Y decías ¡Ah! ¡Qué pedo! Con su skin default Y juega bien cabrón ese mamón Es básicamente lo mismo Pero con la mochila Groot Tú ves a un cabrón Con la mochila Groot Y dices ¡Ah! ¡No mames! ¿Qué me va a hacer ese güey? Si tiene al Grootillo ahí Bailando en la espalda Está así como ¡Uuuu! ¡Chacarrón! Es una mera mamada ese güey Y lo ves ahí bailando en la espalda Y dices ¡La reputa madre! ¿Qué me va a hacer este güey? Lo rocheas Y es el más puto tryhard de los tryhards Los cabrones que tienen esta mochila O hay de dos O son una cagada O son tryhards que ocultan Que son tryhards Porque tienen un Groot panita en la espalda ¿Cuándo te vas a imaginar Que un Groot de panita en la espalda de alguien Oculta a un pinche perro Que le sude el culo al jugar Y que no se para de su silla en 20 horas Groot es la nueva mochila que esconde tryhards A continuación vamos a hablar de la capa de Thor Otra de las nuevas Y esta es similar a la de Groot Solo que esta es la del aspirante a tryhards Tu compita Que sueña jugar como su streamer favorito Y que por eso se la pone Porque un chingo de streamers la están usando Entonces el tipo de jugador de esta Es el aspirante a tryhards El güey que se la pasa viendo a Benji Y a todos esos cabrones Y dicen ¡La puta madre! Yo necesito esa mochila Para verme como Benji Bien mamadísimo Y entonces tu compita El aspirante a tryhards Se la pone Y ya quiere parecerse A sus compillas streamers Que son una verdadera mamada En el competitivo ¡El poder está en el traje! Se ha puesto bastante popular Entre streamers grandes Así que por eso Es la de aspirante a tryhards Así como lo fue La katana en su momento Que todos la usaban Porque los tryhards la tenían Con su skin de fútbol Algo así está pasando Con la capa de Thor A continuación vamos a hablar De esas mochilas Que tienen el estandarte Esas mochilas Que son personalizables Que les puedes cambiar El monito de la parte de atrás O que incluso Les puedes cambiar El color Así como a las skins Que les puedes cambiar La playera Pero vamos a hablar Específicamente Del escudo De emblema Y de La capita ¿No? De la capilla Que le puedes cambiar El emblemilla Esto te lo pones Con tu logo OG Si es que ya tienes Mucho tiempo en el juego Es como el escudo negro Te lo pones Para que todos vean Ah no mames Yo llevo chicos de tiempo Jugando De seguro es bueno Así Pero si tú tienes Ese banner Del camioncito O de la F de Fortnite Tú eres el hijo De la chingada Que se pone esa capa Y te pones tu logo De la F de Fortnite Que ya es súper exclusivo De las primeras temporadas O el camioncito Que también es de la temporada 1 Otra que aplican Los cabrones Que quieren que veas Que eres OG Es aplicar la del banner O también Puedes hacer la ñera Si no tienes el escudo negro Tú te compraste El escudo de banner Para craftearte Tu escudo negro Viste un puto tutorial En internet De como ponértelo Y ahí estás buscando Al dragoncillo Y lo pones de color negro Y dices Oh mira el escudo negro Pirata Es como el meme De podemos tener El escudo negro en casa Y tu mamá te dice Ya tenemos escudo negro En casa Y es ese pinche sida De escudillo Que tú te crafteaste Porque no alcanzaste A tener el escudo negro A lo mejor Y si eres de esa temporada Pero no llegaste A terminar el pase Y si es tu caso También es como te digo Te pones tu banner viejito Tu emblemita Que ya no dan Desde hace un chingo De temporadas Para que la gente Vea que eres OG Soy intelectual Muy inteligente A continuación Vamos a hablar Vamos a hablar de las alas Que se abren Cuando brincas Y que son enormes Cualquier puta ala Así no importa La mochila Las alas Es porque no te gusta Ver ni madres Y te encanta Tener media pantalla Tapada Nada puede malir sal Eres el cabrón Que el profe Ve que está batallando Para escribir Y te dice Si ves bien hijo Y a ti te da pena decir No profe No veo un pito Páseme hasta enfrente Y en lugar de decir eso Dices Si profe Si 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 veo Si alcanzo a ver Porque no te gusta Ver ni madres Porque esas pinches alas Tapan media pantalla Ese es el tipo de jugador Que usa todas las alas En general Que estorban un chingo Excepto algunas Que si son muy pequeñas Pero la mayoría son enormes Ahora vamos a hablar De las capas Hermanos ¿Te gusta Batman? Si no te gusta Batman Simplemente te gusta Ver como se mueve Con el aire Ver el efecto De como te vas Cranqueando Tus 90 grados Ya iba volando Y ves como le hace La pinche capilla Y wuuu Y vuela la chingadera Y dices Ah que gran efecto Se ve bien chingona Se ve bien mamadisimo Me veo como un rey Como el rey De los pendejos De las capas No bueno no Pero si ¿Te gusta Batman? O te gusta ver ese efecto Tan chingón que tienen Cuando se están moviendo Las skins También Tienes a tu amiguito Que te dice Ah wey ¿Por qué usas capa? Con la capa No le puedo ver El culo a la lince Y tú le dices Cállate idiota Eres muy precoz Vaya vaya Hijo de tu puta madre Así que si Tienes a tu típico amigo Que no le gustan las capas Porque le tapan el culo A las skins Después vamos a hablar De las alas de grieta Las alas que son La mariposita Y estas son Las únicas alas Que no estorban Y que de verdad Están bien chingonas Y que son una verdadera mamada Es de mis mochilas Favoritas Y de verdad hermano Si las alas de grieta Las alas de mariposilla Esas Que son azules Y tienen muchos brillitos Son tus favoritas hermano Eres la mera verga Esa skin Que la trae Es la polla también Y te mereces Que Lana Rhodes Te use de silla Mereces que te asfixien Porque de verdad Es una chingonería De mochila Así que es de mis favoritas Y por eso opino Que es la mamada Y es mi top Y es mi video Así que si no te gustan No me importa Porque estas alas Esta mochila Es una verdadera chingonería Después vamos a hablar De la capa de Magnus Esa capa de color Blanquillo Que tiene ahí Su peluchito Y se ve que no tiene frío El personaje Cuando te la pones Eres tóxico Como la mierda Y te gusta pasar 30 años En creativo La única persona Que conozco Que realmente es fan De esta capa Es Saint Season Y es el wey Que hace wagers Más tóxico De la puta historia Es el cabrón Que usaba trampas Haciendo 1v1 En creativos Quien reatas Usa trampas En el 1v1 De creativo No mamen Después vamos a hablar De la mochila De Rocket La mochila De el buen Rocket Raccoon Que puedes tener Ahí en la espalda Y está todo de panita Y vuela Y dices Ah cabrón Tengo a Rocket Está ahí flotando Es una verdadera chingonería Este tipo de jugador Es porque eres El admin De la facha Eres el rey De la facha Hermano Te gusta ir acompañado De tu panita fiel Y se ve repana El Rocket No te voy a mentir El Rocket ahí volando Se ve repana Más cuando tienes La skin de Groot Es un tremendo combo Se ven alta facha Estas dos combinaciones La skin de Groot Y la mochilita de Rocket Son una verdadera joya Con cualquier skin Se ve de repanita Porque está ahí flotando Y dices No mames Mira este wey Siempre me acompaña Nunca voy a estar solo No tengo amigos Para jugar duos Pero me vale madre Porque tengo al compita Rocket Al lado de mi Porque así Los amigos son Y es bastante panita Y se ve fresquísimo Este wey No se debería de llamar Rocket Se debería de llamar El puto Fresquísimo De los frescos Después vamos a hablar De la guitarra rosa Hermano Si tú Tienes la guitarra rosa O la morada Las guitarras Que sean El chiste es que tienes Una puta guitarra de mochila Eres fan del rock Tienes buenos gustos musicales Como no A mi también me gusta esa mochila Usas también el emote De la guitarra Los llevas juntos Llevas tu guitarrita en la espalda Pero también Tienes cualquiera de los emotes Que usan una guitarra Y cuando miras a alguien ahí Le rasgueas bien cabrón Le haces el tapping De su puta vida Te avientas el solo De one de metal Eres un cabronazo Y bueno Sobre todo La skin de rockera Es de tus favoritas Si esta mochila Entra en tu top De mochilitas favorillas Igual Puede que seas el típico cabrón Que vea un video De un morro De 15 años Tocando Nothing else matters Y dices Oh la humanidad Te está salvada Pinche mamador Del rock and roll A mi también me gusta el rock Cállate Por último Vamos a hablar De tu compita Que no usa mochila El cabrón Que no usa mochila Y todos le dicen Hermano ¿Por qué no te pones una mochila? Y este cabrón Te avienta un pinche chorote No hermano Es que Es más táctico Así tienes más campo visual Yo vi que Que buga dijo Oye wey Pero buga trae mochila Ah no Si Pero es que A él ya le vale madre Yo tengo el campo visual Ampliado Y aparte se ve Se ve más cabrón Y la skin La puedes apreciar de verdad Se ve más Limpia Limpia Se justifica el idiota Con que la skin Se ve limpia Esas son mamadas Hermano Ponle una pinche mochila ¿Por qué no? Tienes un chingo de mochilas En tu locker Como para que Te pongas de cabroncete A no ponerle mochila A tu skin Hay gente que ni siquiera Tiene mochilas en su locker Y gente como tú No se pone la mochila Ponte la puta mochila Hermano ¿Por qué no? Se ve bonito Se ve pijero Puedes armar Un combo Que esté bastante facha Te vas a ser el rey De la facha Hermano Solo ponte una mochila No Ni merga Y pues nada hermanos De verdad Espero que les haya encantado Este video Siempre es un placer Comentar para ustedes Recuerden apoyar A la gente Que aporta En edición E imagen Pablo para las miniaturas Drip para los videos Y pues yo fui Pato del Gol Igla Soviético Siempre es un gusto Estar con ustedes Y comentar para ustedes Los quiero mucho a todos Si no tienen amigos Pato es amigo Y los veo En el siguiente video Adiós